Vamos a empezar con Karol G, o sea, la bichota, porque igualó a un récord de Selena Quintanilla. Ellas son las dos únicas cantantes femeninas en la historia en posicionar dos canciones, número uno y número dos, al mismo tiempo, en la lista Hot Latin Songs de Billboard. Selena fue la única por 25 años en ostentar este récord hasta ahora, que lo tiene Karol G con Mami y con su nueva canción que se llama Provenza, que está buenísima. Obviamente, ¿cuánto le dan? Obvio, le vamos a dar cinco todo el mundo por acá. Eso es un gran logro para Karol G, otra latina más. Así que felicidades, Karol. Lo que más me gusta es que Karol en su cuerpo siempre ha dicho que quiere tatuarse a sus grandes divas o se las tatúa, no me acuerdo cómo era eso, pero una de ellas era Selena Quintanilla. Entonces, qué padre poderla igualar. Igualar, wow, genial. Gigi, ¿cuál es su canción favorita de Selena Quintanilla? Es que tengo muchas. Pero, Karol G, amor prohibido. ¿Y tú, Verón? Eh, Karol G, ¿y tú, Mirka? ¿Es Biri Biri Bambam o amor prohibido? Y como la flor. ¡Ay, cómo me gusta! ¡Tan de ganta! Gracias. ¡Tan de ganta! Gracias por ver el video.